La confrontación aquí no es del majunche contra Chávez, es de la burguesía contra el pueblo, es del imperio contra la patria. Esa es la confrontación, el imperio y la patria. Aquí estamos los patriotas, los apátridas váyanse con el majunche. El candidato del imperialismo, sin duda. El candidato de la burguesía, de la más alta burguesía, de las grandes empresas, de los grandes bancos, del gran capital. Ahora el majunche dice que él es progresista. Imagínate tú. Solo que hay un dicho llanero que dice María Cristina, Morrocoy no sube a palo, ni Cachicamo se afeita. Ni Morrocoy sube a palo, ni Cachicamo se afeita. Un burgués progresista, vaya, vaya. Se está tratando de enmascarar. Pero no podrás majunche. Eres el candidato de los yanquis. Eres el candidato del imperialismo. Eres el candidato del golpismo burgués. Eres el que se violó la soberanía sagrada de la República de Cuba, el 12 de abril, dirigiendo aquellas hordas y aquellas turbas, o lo vas a olvidar, majunche. Eres el candidato de Carmona. Eres el candidato adeco. El candidato copellano. El candidato del pasado. Y te vamos a pulverizar, majunche, el 7 de octubre. Van a recoger su gallito muerto. Recojan su gallo, pues. Ahora. Y ustedes saben, ustedes saben además que a mí me gusta la confrontación. Me gusta. Y el majunche anda evadiéndome. Amén.